Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes una vez más en su noticiero 3033.tv. Mi nombre es Oxi Belis Ruiz y les saludo en este miércoles 24 de abril. Les recordamos que estamos con ustedes a través del canal 89 de Televisión por Cable Easy, canal 29 de Televisión Abierta, así como a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, el canal de YouTube y nuestra página web www.3033.tv. Sin más, por recordarles, iniciamos con las efemérides del día de hoy. A nivel mundial se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El ruido es un contaminante ambiental que afecta gravemente al bienestar y a la salud de las personas. Por eso, en 1996, The Center of Hearing and Communication, CHC por sus siglas, creó una campaña mundial para hacer conciencia sobre la contaminación acústica que afecta a las personas mientras duermen o inconscientemente mientras ejercitan cualquier actividad, pero también afecta a nuestros cuerpos y órganos. Y por primera vez, hoy se celebra el Día Internacional de Multilateralismo y Diplomacia para la Paz, que promueve apoyar los tres pilares fundamentales de la ONU, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, y los derechos humanos, defender y preservar los valores del multilateralismo y la cooperación internacional que son la base de la Carta de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y un día como hoy, pero de 1897, nace Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano, que fue presidente de México de 1940 a 1946. Y en nuestro estado, pero en 1791, el dominico José Lariente funda la misión de Santo Tomás. Para brindar mayor seguridad vial para automovilistas y ciudadanía en general, el alcalde de Ensenada reactivará las obras de bacheo permanente. El presidente municipal destacó que además de la inversión propia del ayuntamiento, ha continuado su labor gestora ante el gobierno del estado y el gobierno federal para obtener fondos para infraestructura vial. Hasta el momento se han bacheado o rehabilitado más de 5.500 metros cuadrados con inversión propia y convenios entre el ayuntamiento, las distintas cámaras de la construcción y la iniciativa privada. El recurso invertido en este aspecto es mayor de 4.663.000 pesos como parte del programa de bacheo del año en curso, tanto como mezcla asfáltica en caliente como con frío, además de concreto hidráulico. Algunas de ellas son Delante entre Pedro Moreno y México, San Ginés entre Pedro Loyola y Reforma, Avenida Diamante y Abelardo L. Rodríguez, Calza de las Águilas, entre Calle Cuarta y Tercera, Avenida Rayerson, Carretera Ensenada del Sausal, en el tramo conocido como El Mosquito, San Carlos, Aquiles Cerdán y Costa Azul, por mencionar algunas. Finalmente refirió que desde el año pasado y en los primeros tres meses del 2019, presentó diversos proyectos de infraestructura para el bacheo y rehabilitación de calles, al ser un tema de seguridad ciudadana. Así es como se reactivó el programa permanente de bacheo por el presidente municipal, Marco Antonio Novello. Y en otra información, en el marco del 137 aniversario de Ensenada, se nombra al Riviera del Pacífico, sede de sesión solemne para reconocer a Ciudadano Distinguido 2019. En sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó que la sesión solemne para Ciudadano Distinguido, con motivo del 137 aniversario de Ensenada, como asentamiento urbano, se realiza el próximo 15 de mayo, en las instalaciones del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Será en el salón catedral del emblemático edificio, donde el ayuntamiento entregue la máxima distinción de Ciudadano Distinguido 2019, a encenadenses nacidos o por adopción. La cita para llevar a cabo la entrega de dicho reconocimiento está programada para el 15 de mayo a las 11 horas. Previo a este evento, el gobierno municipal realizará en el Monumento del Maestro, junto a la Plaza Cívica de la Patria, la ceremonia cívica conmemorativa del Día del Maestro, donde se reconoce el legado de un docente en vida y otro postmortem. Cabe señalar que durante la presente sesión de Cabildo, se turnó a comisiones de dictamen emitido por el Comité de Evaluación para designar, estimular y reconocer a los ciudadanos huéspedes o visitantes distinguidos del municipio de Ensenada, Baja California. Relativo al reconocimiento como Ciudadano Distinguido 2019 en sus diferentes categorías, en tanto los integrantes del Cabildo estuvieron a favor de otorgar el reconocimiento de visitante distinguido para el mes de agosto a Juan Villoro Ruiz, escritor, periodista y maestro de literatura, por su amplia trayectoria e incuestionable prestigio a nivel nacional e internacional. El candidato independiente Rogelio Castro se manifiesta frente a la CESPE y es atendido por funcionarios de la parestatal. Están allá, entrando a mano derecha, entrando a mano derecha. Tranquilos todos, tranquilos. Tranquilos, todos en orden, en orden, todos van a pasar. Mucho me voy a lastimar porque sin empujarte. Oye, nada más vamos a ser entregado. No sé si hay una pequeña presión de la línea que va hacia el organo. Entonces, decimos que cuando vaya, cuando todos estén demandando el agua, va a haber la presión. Algunos no van a alcanzar el punto altos. Y cuando nadie esté consumiendo, nadie esté consumiendo algo que sea en la hora de la noche, la presión va a tender a subir al nivel del tanque. Cobijados y arropados con personas con mucha experiencia, cada quien en sus ramos, así es que esta es una manera de sacar a Ensenada del Bache, trabajando y viendo por los ciudadanos. ¡Hasta luego! ¡Rogelio, presidente! ¡Rogelio, presidente! Por otro lado, empresas locales ofrecen en conjunto 1.134 vacantes en Feria del Empleo. Con el fin de fortalecer la economía familiar de los bajacalifornianos, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, difunde opciones laborales por medio de una encuesta de vacantes que realiza diferentes empresas de la localidad, que actualmente ofertan un conjunto de 1.134 empleos. La SEDECO informó que dicha encuesta, que se actualiza cada quincena para estar al tanto de las vacantes disponibles, así como de los requisitos y procedimientos para ocuparlas, funciona como bolsa de trabajo y permite que el buscador ahorre tiempo y dinero en traslados para solicitar una plaza. Indicó que en esta ocasión, las vacantes disponibles en esta encuesta son para chofer, operadores de producción, almacenista, supervisores, cajeros, mecánicos, costureras, limpieza, carrocero, meseros, vendedores, entre otros. Los profesionistas también pueden encontrar vacantes en plazas de contador, administrativos, recursos humanos, ingeniero industrial, ingeniero de diseño e ingeniero de electromecánica, por mencionar algunas. Algunas de las empresas que ofrecen estos empleos son Fender, Icu Medical, Navico, Factory One, Canacintra, Diaco, Soriana, Hotel Maravista, Zeta Gas, Cinépolis, Bajamar, entre otros. Por ello, los interesados en solicitar un puesto laboral pueden obtener mayor información en el número telefónico de SEDECO 172 3036 para que la lista de empleos sea enviada al correo electrónico del solicitante. Carlos Salva, candidato a diputado por Movimiento Ciudadano, se manifiesta en contra de la concesión otorgada por el actual cabildo encenadense en favor de los estacionómetros. Totalmente en desacuerdos porque no se le tomó desconocimiento ni a ustedes, de la ciudadanía. Primeramente, esos ingresos no están en la ley, con diputados, en la ley de ingresos, en el ayuntamiento. Segundo, es una empresa externa que no es parte y es de encenar. No sabemos qué va a pasar con esos 10 pesos, a qué se van a ocupar, a qué vecinos se van a emplear. Estamos totalmente en desacuerdo. Los regidores, cuando votaron, lo hicieron por conveniencia propia y, lógicamente, cuando volvieron a tratar de retroceder la ley, no asistieron. Por eso, como diputados, créeme que tengo las ganas de ponerlos en su lugar, de darles la responsabilidad cívica y penal que tienen por habernos metido en este problema tan grande. Ese contrato, que tiene unos vicios tremendos, lógicamente, que nos vino a petar a todos porque retroceder hay una multa, una multa tremendísima de la que todos tendremos que pagar. Estoy en desacuerdo total, estoy viendo la posibilidad con otro grupo de abogados de darles la responsabilidad penal y civil a los regidores, junto con el presidente municipal. Y, lógicamente, con las personas que estuvieron ahí asesorándolos, por este endeudamiento tan grande que nos está dejando química, es todo. Muchas gracias. Reforzarán Gobierno de Ensenada y UABC seguridad en zonas escolares. Con el objetivo de fortalecer la seguridad de la comunidad universitaria, el Gobierno Municipal y la Universidad Autónoma de Baja California establecerán mesas de trabajo para crear estrategias conjuntas. El alcalde de Ensenada y el rector, Daniel Octavio Valdés Delgadillo, acordaron realizar un recorrido en las unidades del Sausal y Valledorado para ubicar todas las zonas que requieren mayor alumbrado y vigilancia policíaca. Acompañado por la vicerrectora del campus Ensenada, Mónica Lacavex Berumen, el rector de la máxima casa de estudios expresó al primer edil la necesidad de más luminarias y presencia policíaca en las paradas de transporte público, sobre todo en horarios de salida nocturna del alumnado. En ese sentido, el primer edil porteño manifestó su preocupación y compromiso con la comunidad universitaria de Ensenada, por lo que estableció una segunda reunión de trabajo con dichas autoridades de UABC, así como la presencia de seguridad pública municipal y servicios públicos municipales. Anteriormente, mencionó el alcalde, el gobierno municipal llevó a cabo trabajos de bacheo y rehabilitación vial a un costado de la unidad de Valledorado, así como labores de ordenamiento en el puente peatonal que cruza del Hospital General a la universidad. Por lo anterior, el presidente Ensenada dijo que su labor a trabajar siempre en equipo con UABC y otros organismos educativos, ya que es una manera de involucrar a la ciudadanía en todos los proyectos que atañen a la región. Tadeo Mesa, candidato independiente del Distrito 16, entrega llaves como encomienda de trabajo a simpatizantes del Movimiento Independiente. Entregó esta llave que representa el derecho que tenemos a manifestarnos, alzar la voz y ser reprimidos, el derecho que tenemos a ser escuchados y el derecho que tenemos a ocupar los espacios para una vida libre de violencia. Por todas las mujeres maltratadas, por todas las mujeres que ya no están, que hemos dejado. Les entrego esta llave, el símbolo del respeto a la familia. Les entrego esta llave como símbolo del respeto a los derechos humanos, por la lucha en los derechos humanos. Y porque los jóvenes tengamos la oportunidad de ser escuchados, de ser apoyados en los talentos que tenemos. Porque los niños no están en situación de calle, porque los dos adultos que están en situación de calle tengan un lugar digno, un lugar digno, por los derechos de que todos somos iguales independientemente de nuestra ideología, de nuestra orientación sexual, de nuestra religión, por la igualdad y por la paz. Les agradezco que hayan recibido esa llave. Esto que vimos ahorita es lo que hacemos cada vez que tocamos una puerta, cada vez que nos subimos a un transporte público. Les recordamos nuestro teléfono 205-29-58 para que pueda estar en contacto con nosotros, ya sea para hacernos llegar sus comentarios o denuncias, o si le interesaría participar como alguno de nuestros patrocinadores. También les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y el canal de YouTube puede encontrarnos como 3033.tv. Asimismo en nuestra página web www.3033.tv. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¡Hola, qué tal, los dos somos JNS y nos vemos este 10 de agosto en Tijuana! ¡Tijuana, ya me vi! ¡TJ, no vengas top tour! Agradecemos su gentil atención a este su noticiero 3033. Así como a todos aquellos que a través de nuestras redes sociales nos comenta y contribuye a que con su preferencia y colaboración podamos ser cada día mejores y crear un informativo con valor social y contenido oportuno y confiable. Siguiendo con más información, ante Ciudadanos y el presidente del Comité Promunicipio de San Quintín, Martiniano Hernández Pérez, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, sigan acuerdo de gestión en caso de ser electos. Aprovecho para firmar este documento y hacerle un exhorto a los demás candidatos y a los gobernadores de los distintos partidos para que asuma su responsabilidad y su compromiso con San Quintín, impulsándolo como el sexto municipio de Baja California. ¡Gracias! 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 En días pasados y a invitación de representantes de la industria maquiladora en todo el Estado, expusieron sus propuestas los candidatos a gobernador del Estado y al respecto comenta el abanderado del Partido de la Revolución Democrática. Y lamento mucho que no esté con nosotros, el otro candidato que según su propia encuesta, la empresa encuestadora está como del 180% del compromiso. nosotros. Lamento que no haya venido, no se siente ocupado buscando su título. Pero miren, lo que importa no es de dónde vivimos, lo que importa es de dónde vamos. Creo que todos los que estamos aquí, en las mesas como acá, tenemos mucho que aportar. Estoy convencido que después de 30 años del gobierno en el PAN, tenemos la oportunidad de hacer un corte de caja y construir lo que nosotros le hemos llamado un nuevo pacto refundacional. Un pacto que incorpore lo mejor del pasado, deseche las cosas que se han hecho mal y construyamos mediante un proceso de construcción de acuerdos el Estado al que aspiramos. Creo que tenemos esa posibilidad, tenemos capacidad de dialogar, de acercarnos, de revisar, de entender que todo el mundo, hombres y mujeres, tenemos nuestras aplicaciones y nuestros alcances. Y cuando entendemos eso, dejamos de tener problemas innecesarios. No dejamos de tener problemas, pero sí innecesarios, porque sabemos cuál es nuestra ubicación en el contexto social. por eso yo creo que esta que es la primera vez que nos estamos en una reunión sin siquiera proponernos nosotros como candidatos, gracias a la invitación de INGES, es bueno que empecemos a pensar la posibilidad de ir construyendo un programa conjunto de trabajo que incorpore al riesgo de la población, de sus reclamos, de sus demandas e ir consolidando una estrategia conjunta. Yo no descalificaría todo lo que se ha hecho, pero sí hay muchas cosas que no se pueden volver a hacer. Creo que podemos rescatar lo mejor del pasado y que creo que cada uno de nosotros puede aportar significativamente propuestas, argumentos para crear la Baja California a la que nos aspiramos. Continuando con información de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos informa en su conferencia de prensa matutina sobre la inauguración de la Feria Aeroespacial en la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México. Damos a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, Estado de México. La feria que es organizada por la CEDEN a través de la Fuerza Aérea Mexicana se desarrollará a partir de este miércoles y hasta el domingo 27 de abril y se espera una asistencia de más de 220 mil visitantes. A lo largo de los cinco días de actividades, se llevará a cabo un seminario de inversión extranjera con el fin de incentivar la inversión extranjera directa a nuestro país, así como jornadas académicas para promover la capacitación del personal que elabora en aeronáutico y del espacio, mediante el tercer foro de educación aeroespacial y el tercer ciclo de conferencias técnicas. De ahí la importancia de esta feria aeroespacial, única en su tipo en nuestro país, que reúne empresas, representantes de los sectores militares de defensa, universidades, estudiantes, investigadores, autoridades aeronáuticas y público en general, propiciando una interesante dinámica de actividades en la materia. En esta edición, entre otros, se tienen contemplados eventos relevantes como un congreso de mujeres líderes de la sociedad y de la industria aeroespacial, un seminario de migración a la industria aeroespacial, una cumbre de rectores de universidades que impulsan carreras afines al medio aeronáutico, un encuentro de seguridad aérea, un encuentro empresarial de las industrias aeronáuticas México-Francia, la firma de un acuerdo de mantenimiento de aviación entre México y Canadá, vuelos de demostración y una exhibición estática de aeronaves de naciones y empresas participantes. El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Arma de México se creó el 16 de septiembre del 2001, con la misión de estudiar e integrar proyectos de investigación por sí solo o en coordinación con otras instituciones, tanto públicas como privadas, a fin de apoyar las operaciones de las fuerzas, unidades y establecimientos navales. El Instituto reforzó desde entonces la vinculación con diversos centros de investigación nacionales para el desarrollo de proyectos de interés de la Secretaría de Marina. Igualmente, el presidente de México comenta sobre cuál es la postura del gobierno federal acerca del crimen organizado y habrá negociaciones con ellos. Presidente, en el imaginario colectivo siempre ha estado esta visión de que los gobernantes pueden negociar con el crimen organizado, tener acercamientos con el crimen organizado para pacificar un territorio, para, como se dice, tener en sosiego una plaza. ¿Cuál es la postura del gobierno federal sobre este asunto? ¿Habrá negociación este sexenio con el crimen organizado? No, de manera categórica nosotros no vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos. Se va a actuar con rectitud, con integridad, no van a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre la delincuencia y la autoridad. No va a haber mezcolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra. Como también se llegó a ser, vamos a aplicar la ley por parejo. Según datos de la Inegi, México registra la inflación más alta en los últimos tres meses. Inflación en México alcanza el nivel más alto en los últimos tres meses. Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la inflación de México alcanzó su nivel más alto en los últimos tres meses. Los precios al consumidor subieron 4.38% durante la primera mitad del mes de abril del 2019 con respecto a la quincena similar del año pasado. Se trata de la mayor inflación desde la primera quincena de enero pasado, cuando entonces los precios subieron 4.52% en relación a hace un año. La inflación superó la expectativa de los analistas consultados por Citibana Mex, quienes pronosticaron un nivel de 4.21%. Las frutas, verduras y energéticos fueron los bienes que más aumentaron de precio con respecto al año pasado. El quienes resultó que hoy influyera en el anuncio de política monetaria del próximo 16 de mayo por parte del Banco de México, aunque hasta el momento todos los analistas coinciden en que la autoridad mantendrá la tasa de interés referencial en 8.25% anual. La Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social informa sobre el avance del programa para el desarrollo en las zonas afectadas por los huachicoleos. Primero quiero informar que después de la terrible tragedia, el señor presidente me envió a Tlahuelnilpan a hablar familia por familia y detectar también cuál era la situación de vulnerabilidad en que estas familias se habían quedado para desarrollar un programa y una coordinación entre diferentes dependencias para dar un apoyo inmediato y desde luego también en muchos casos un apoyo que durará todo el sexenio. Así que esta coordinación interinstitucional se creó con las diferentes dependencias, la Secretaría de Bienestar, la de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Cultura, Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el DIF Nacional. Las acciones que se implementaron fue primero la verificación de la lista de hospitalizados, desaparecidos y o fallecidos, después el contacto directo con los familiares, la creación de una base de datos, que esta se fue complementando, después unas segundas visitas domiciliarias para elaborar un censo completo de acuerdo a los programas que ya existían o la posibilidad de desarrollo de nuevos programas de bienestar y después pudieran ya otorgarse estos apoyos federales. Lo primero que se determinó es otorgar un apoyo humanitario inmediato de 15 mil pesos para hacer frente a gastos derivados de la emergencia a cada una de las familias. Esto se entregó en dos etapas y fueron un total de 157 apoyos por un total de dos millones 355 mil pesos, ahí están los municipios implicados, ya que las diferentes familias y las diferentes víctimas formaban parte de esos municipios que se enuncian abajo. La que sigue. Los criterios para asignar este apoyo fue cuando quedaron hijos o hijas en orfandad, cuando había una esposa embarazada, padre o madre de bajos recursos que se encargó de los gastos funerarios y o de la búsqueda de los desaparecidos, las madres y padres que perdieron a sus hijas o hijos, matrimonios que perdieron alguno de los cónyuges y que tenían hijos e hijas, la esposa o esposo del fallecido que se quedó a cargo del cuidado de los hijos, aun cuando no eran padres biológicos de ellos, y cónyuges que no tenían hijos pero que estaban legalmente casados. Después se estableció los programas integrales para el desarrollo, que se determinó que en todas las áreas donde se llevaba a cabo esta práctica del huachicoleo se generara todo un apoyo a través de la Secretaría de Bienestar para dar oportunidades a estas personas, ya que se ve que estas prácticas se llevaron a cabo por la gran exclusión social que se dio en estas zonas. Así que dentro de estos programas se incluyó la pensión para adultos mayores, uno de emergencia social y o natural, la beca a víctimas por violaciones de derechos humanos, las familias pobres, la educación básica, ya sea para uno o más becarios, la beca de educación media superior y la producción para el bienestar. Y también se estableció un recurso previsto para la orfandad, ya que después de esta tragedia quedaron muchos niños huérfanos y se determinó que tendría que haber un apoyo permanente para todos estos niños desde la edad de meses hasta que terminen su edad escolar por los próximos años. Les invitamos a hacernos llegar sus comentarios y denuncias a través de nuestro teléfono 205-2958, así también a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y nuestro canal de YouTube como 3033.tv. También tenemos a su disposición nuestra página www.3033.tv. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros. Continuando con más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador y reportero se confrontan de nuevo. Pues en relación al tema de la violencia, la masacre de Minatitlán, el día de ayer en Tijuana también se reportó otra masacre, una menor violada en frente de sus papás a los cuales asesinaron, dos menores gravemente heridos después del asesinato de sus mamás en su tierra natal, presidente, en Tabasco. Quiero preguntarle si a estas alturas, después de todos estos eventos que son eventos que suceden a diario, usted sigue pensando que el principal problema de México es la corrupción y piensa que es una buena estrategia esperar a que los programas sociales lleguen o hagan efecto para combatir lo que es una de las más sentidas exigencias hacia el gobierno, resolver la inseguridad. Basado en ese comentario, ¿por qué tardó 48 horas en salir, o bueno, ni siquiera en salir, en mencionar lo de la masacre de Minatitlán y por qué esperar una semana para ir a visitar a las familias que creo que requieren de su apoyo? O no sé si usted no lo considera una tragedia, porque hoy vuelve a lamentarse por las pérdidas humanas en la explosión de la pipa y otra vez no hay ni una sola palabra con respecto a lo sucedido el viernes pasado. Bueno, mire, para entendernos bien como el ABC de nuestra política, primero acabar con la corrupción, primero, porque ese es el principal problema del país, nada dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Por la corrupción hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Primero, la corrupción. Lo puedo fundar de que ese es el cáncer que está destruyendo al país, no tengo la menor duda de eso, primero. Segundo, la justicia. Ni la corrupción ni la justicia les importaban a los anteriores gobiernos, se dedicaban a saquear y no atendían las necesidades del pueblo. Tercero, la paz y la tranquilidad. El ABC, no a la corrupción, sí a la justicia, sí a la paz y a la tranquilidad. Pero la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no es un asunto el de la inseguridad que se vaya a resolver como lo venían haciendo, sólo con el uso de la fuerza. Había una especie de enajenación pensando que la violencia se podía enfrentar con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, es una concepción distinta. Estamos trabajando para acabar con la corrupción, para que haya justicia y va a haber paz y tranquilidad. Igualmente, en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, lanza un mensaje a los políticos activos y expresidentes por cómo utilizan el tema de la seguridad meramente como tema político. Mire, sobre lo que hicieron los anteriores presidentes, pues yo creo que ya cada quien tiene su diagnóstico y no me corresponde a mí tratar este tema. Sí pienso que la política neoliberal es equivalente, es sinónimo de pillaje, de corrupción, de eso no tengo la menor duda. Que el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría rapaz y que eso se toleraba, sino es que se promovía desde arriba y ahora no se tolera la corrupción ni la impunidad. Estamos por terminar el análisis sobre los cerca de 50 mil elementos que, en efecto, contrata o contrataba el gobierno para cuidar sus instalaciones. Entonces, ¿no les parece eso una aberración? Se contaba con 10 mil efectivos para cuidar a la gente, 10 mil efectivos de la Policía Federal, y se contrataba para cuidar las oficinas del gobierno y a los funcionarios a 50 mil policías privados. Estamos haciendo la depuración de todo esto. Se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos. A continuación corresponde enlazarnos con nuestro colaborador de noticias en Mexicali, Baja California. Con el objetivo de crear ambientes para la innovación, la investigación y el fortalecimiento académico, el gobierno del estado, a través del sistema educativo estatal y la Universidad Autónoma de Baja California, realizaron la firma del acuerdo específico interinstitucional entre la Benemérita Escuela Normal para Educadoras, Rosauro Zapata, y la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. El Servicio Estatal de Educación informó que la vinculación con otras instituciones de educación superior es parte fundamental para mejorar el logro educativo desde la formación inicial de los profesores de educación básica. Este convenio formó parte de un acuerdo macro que firmó el Secretario de Educación con la Universidad Autónoma de Baja California y de ahí han surgido otro tipo de convenios como el presente a la fecha. Ya se han firmado convenios con la Universidad y la Escuela Normal de Ensenada y está por hacerse otro con la Escuela Normal Fronteriza de Mexicali. Para 3033 Televisión, Martín Bojorquez. Ahora el pronóstico del clima en voz de nuestra compañera Jana Baeza. Ensenada, para el día de mañana se espera una máxima de 20 grados centígrados mínima de 14, parcialmente nublado y con vientos de hasta 27 kilómetros por hora. Para el día viernes una máxima de 18 grados centígrados mínima de 13, cielos nubosos y con vientos de hasta 27 kilómetros por hora. Tijuana. Para el día de mañana se espera una máxima de 21 grados centígrados mínima de 13, parcialmente nublado y con vientos de hasta 32 kilómetros por hora. Para el día viernes esperamos una máxima de 20 grados centígrados mínima de 12, iniciando el día con un cielo nuboso para posteriormente despejarse, con vientos de hasta 32 kilómetros por hora. Continuando con información nacional, vamos al enlace con nuestro colaborador de noticias en el bello puerto de La Paz, Baja California Sur. Muy buenas tardes, nos encontramos con Venustiano Pérez Sánchez, acaba de llevar a cabo la Asamblea del Distrito 1 del proyecto de nuevo partido VAMOS. ¿Quién nos puede platicar de ello, Venustiano? Pues mira, paisano, contentos porque hemos dado un paso en el inicio de este proyecto político aquí en Baja California Sur, estamos reuniendo los requisitos para contribuir como Estado a la organización verdadera alternativa para mejorar y organizar la sociedad, para convertirse en partido, estamos en ese trabajo. Esta Asamblea del Distrito 01 Federal es parte de esos requisitos que nos pide el Instituto Nacional Electoral. Hoy me siento contento porque iniciamos en Baja California Sur con ese trabajo cumpliendo nuestra primera meta, que faltan varias, en ese trabajo que en este año 2019 tenemos que realizar como organización, que seguramente como iniciamos estoy confiado que vamos a lograr las metas propuestas o que nos hemos trazado como organización. ¿Cuál es la meta? Es lograr afiliar a 8 mil personas, es lograr cumplir con las dos asambleas distritales, con los mínimos que nos marca la ley electoral, para que sean tomados en cuenta su distribución de Estado, para que a nivel nacional logremos el registro en las 300 asambleas que se van a llevar, en los 4 mil afiliados por cada distrito electoral de los 300 distritos a nivel nacional. Es un trabajo que nos conlleva un gran esfuerzo, pero en tiempos que no son electorales se complica más, sabemos que hay mucha ciudadanía que no quiere saber los partidos, en esta idea que estamos compaginando el empresario de Rodolfo Zapan y un servidor, que de alguna forma coincidimos con las inquietudes de que a Baja California Sur le hace falta más alternativas políticas, en el sentido de que el primero de julio fue una lectura muy clara de los ciudadanos que se ataron de ciertos partidos y que hoy pues también hay un electorado que está en desánimo, electorado que ya no quiere volver a votar por el PRI, que no quiere votar por el PAN, electorado que por el partido de moda también en ocasiones ya dice que ya no va a volver a votar, pues estamos nosotros conscientes que es difícil que ese ciudadano que se desanima, que se desilusiona, es probable que ya no quiera votar por ninguna alternativa política y de ahí nace la idea de un servidor y de un Eduardo y de las gentes que a nivel nacional encabecen esta organización, de generar una verdadera alternativa para que esta ciudadanía que ya no quiere saber nada de las elecciones, que no quiere votar, de los viejos partidos ya no quiere volver a participar, pues surja una nueva alternativa, una nueva oferta política que llame la atención de este electorado que nos siente representado y esa es la base principal donde estamos trabajando, ser los representantes a convertirnos como partido de ese electorado que busca identificarse con una forma de gobernar que realmente pues sea lo que anhelan para que este estado siga creciendo, nosotros le hemos llamado que este estado dé el siguiente paso para consolidarse en todos los sentidos, que los municipios den el siguiente paso y la verdadera alternativa para mejorar y organizar la sociedad que es esta organización, por eso pretende hacerse partido, que el partido llevaría el nombre a continuación vamos a conocer el pronóstico del clima para el resto del estado en voz de nuestra compañera Hanna Baeza Mexicali, para mañana se espera una máxima de 40 grados centígrados mínima de 22, parcialmente nublado y con vientos de hasta 28 kilómetros por hora Para el viernes se espera una máxima de 40 grados centígrados mínima de 21, esperamos un día despejado y con vientos de hasta 47 kilómetros por hora Ahora es el turno del enlace informativo con nuestros colaboradores en La Paz de Delicias Chihuahua Inmediatamente se actúe por parte del departamento de Obrero, ya se ha terminado la maniobra, ya se ha recuperado la herramienta, tenemos que esperar a los peritos o a otras personas que vengan a hacer un peritario, ya por parte de nosotros, ya nosotros lo hacemos también, pero ya mañana será más claro ¿Se sabe alguna posibilidad de la causa que haya generado el incendio? No, todavía no la tenemos, ¿verdad? ¿Se puede manejar mejor este equipo? ¿Observamos que en un terreno ledaño estuvieron haciendo inspecciones? ¿Por qué? No, no, porque lo que es el incendio, ¿verdad? Pues empezaron a volar lo que es la brasa, cual cayó a parte de basura, lo que se corta en los techos, se prendió inmediatamente, ¿verdad? Pues se quiso propagar a esa área, inmediatamente se fue por parte de Obrero ¿No hubo daños de aquel lado? No, no ¿Y en otros negocios o viviendas aledañas? No, no está todo controlado, ya se hizo una inspección alrededor, Hubo la evacuación, ¿no? ¿De los niños o los niños? Exactamente, sí, se evacuaron por lo mismo, hay que volver a pasar, exactamente. Escuchamos una serie de detonaciones, comandante, ¿qué fue lo que pudo haber generado esos... Esos sonidos de ahí. Hay muchas autos, ahora, pues, que son los cilindros, hay varios cilindros ahí, el cual no, no sé, ellos no participaron, fue más bien el, lo que es el, un tanque, que tiene uno de los refrigeradores, que se meten ahí en el interior, ese fue lo que fue el tronido que se escuchó, ¿verdad? Y fue esa parte en el... ¿Qué zona fue la que se consumió? Dentro de lo que es el restaurante. Todo, todo. Hay pérdidas totales. Exactamente, sí, todo, todo, completamente. ¿Se cuantificaron al hacer la inspección con los propietarios, con los trabajadores? No, todavía no, todavía no cuantifican nada. ¿Y ahí tendría que entrar un perito en materia de incendio? Pues sí, ya ellos, ellos se encargan de hacer el peritaje, ¿verdad? Ya nosotros, no, nosotros le entregamos la escena a ellos, ya para que el círculo actúe, como de ahí. ¿Sabemos que este negocio está hecho, pues, de madera, de alguna paja? Esto es muy flamable, es muy riesgoso, ¿cómo no? Exactamente, o sea, que inmediatamente se incendia, ¿verdad? Lo cual, pues, fue lo que provocó que se consumiera su totalidad, ya que ocuparse con el viento fue mucho... ¿Complicó las cosas? No, exactamente. Pero sí, gracias a Dios, que se alcanzó a respetar lo que es la parte sanitaria. ¿Estaba cerrado en ese momento el negocio? Sí, estaba cerrado. Sí. ¿Sabes si tiene seguro o cómo no? Desconozco hasta el momento, ahora, que tenga algún segundo, ya que están no levantando lo que son todos los datos que nos ponemos por hacer levantar todas las bomberas. ¿Cuántos elementos de ustedes actuaron y cuántas bomberas utilizaron? Tres bomberas, ¿verdad? La de la cisterna, la máquina once y la unidad diecinada, y, pues, ganamos al menos de seis bomberas. Seis bomberas. Entonces, actuó de manera inmediata. Exactamente. ¿Algo que agregar? ¿Cómo es la interrelación? No. Exactamente. Vamos al tercer bloque con el pronóstico del clima para las ciudades de La Paz, Baja California Sur y Delicias Chihuahua, en voz de nuestra compañera Jana Baeza. La Paz. Para el día de mañana se espera una máxima de 35 grados centígrados, mínima de 16, parcialmente nublado y con vientos de hasta 45 kilómetros por hora. Para el día viernes una máxima de 37 grados centígrados, mínima de 14, siendo un día con intervalos nubosos y vientos de hasta 52 kilómetros por hora. Para el día viernes se espera una máxima de 31 grados centígrados, mínima de 15, parcialmente nublado y vientos de hasta 36 kilómetros por hora. Les agradecemos su atención en una emisión más de su noticiero 3033.tv. Mi nombre es Oxy Belis Ruiz y les recordamos que estamos con ustedes todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche a través del canal 89 de Televisión por Cable Easy, canal 29 de Televisión Abierta, así como a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.3033.tv. Nuestro teléfono 205-29-58 para escuchar sus comentarios, sus denuncias o también si quiere información para formar parte de nuestros patrocinadores. Sin más por el momento, en nombre de todo el equipo de 3033, les deseamos que tenga una excelente noche. Hasta la próxima. Nuestro teléfono 205-29-58 para escuchar sus comentarios, suscríbete al canal 89 de Televisión Abierta, así como a través de nuestros patrocinadores.